bueno aquí estoy en cuenta con esta pareja de novios esta pareja bonita 23 hasta esta cuna le van a decir hace seis meses y usted se lo convence gracias que dice su mamá y su papá y por qué lo van a querer mucho qué ha hecho para que tu suegro se quiera soy amable amable con tu suegra con los tres sonrisa su personalidad como la personalidad es amable es buena es cariñosa ahorita eso también pienso para eso para que eso ahorita cuando son enamorados de las mujeres son amables cariñosas un hombre yo creo que el secreto para mi matrimonio es el mandarina exacto no funciona como eso es el tema de manis y ahorita ya cuando ya sea la mueva si no sé cómo me puede morar hay como como yo le digo está vas a decir y dice que no cuando ya uno ya el marido cambia cuando el marido ya cambian años el que te aconsejo que qué tiempo tiene la conozca tiempo la con seis meses seis meses y a lo cual no sé si te piensan casar porque tienes bien joven soy estudiante sistemas programador y usted ya quité ya con razón pero la mano mantiene al mar no no aquí venimos aquí venimos a como hay al molde aquí de cuenta quien cree que lo trae ella o ella pues ella va a pagar yo no maneje pero el carro de alma pero que usted se lo compró no yo me compré ah bueno un saludo para todos los seguidores de Tilin Tilin un saludo y cuál es el proyecto de matrimonio cuántos hijos quieren tener usted si le gustan los niños no le gustan los niños mucho más o menos y a usted si le gustan los niños cuando se comportan no pero los niños es niños un niño es niño y todos los niños se comportan mal por eso mismo pero si le gustan de vez en cuando ¿cuántos hijos quisiera tener que ella le dé? todavía todavía no lo hemos pensado no no pero más o menos uno o dos en el peor de los casos dos y usted también dos mujercita y varoncita podría ser y si no le salen si le salen los dos varones búscala la mujercita no ya no que va hasta ahí no es más bueno un saludo para todos los seguidores de Tilin Tilin dígale ahí un saludo para todos los seguidores de Tilin Tilin están invitados a la moda por supuesto todos ¿qué nombre usted? Micaela ¿y usted? Javier bueno Javier Dios te bendiga igualmente gracias chao Micaela nada que pasa